En las últimas horas fue capturado Hernán Santiago de 47 años, más conocido como El Mocho Rubén. Esta persona es requerida por los múltiples homicidios en el corregimiento de la Loma, jurisdicción de El Paso, además de los municipios de Astrea y Chiriguaná. En el marco del plan choque Seguridad 360 contra el homicidio, personal Sijin e inteligencia policial, en coordinación con otras autoridades, lograron la captura de Hernán Santiago de 43 años, conocido como El Mocho Rubén. Esta persona es requerida por orden judicial por el delito de homicidio agravado, extorsión, secuestro para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. El Mocho Rubén presenta en el sistema penal acusatorio ESPOA 18 anotaciones entre los años 2022 y 2023. Esta persona supuestamente también delinquía y tenía injerencia en el corregimiento de la Loma, los municipios de El Paso, Chiriguaná, Astrea, Arjona, Chimichagua, Tamalameque y otros municipios del Magdalena y sur de Bolívar. Vive la fortuna con Betplay y participa por espectaculares premios. Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Super Hero Cesar y participa por tres motos, especial 100, dos celulares, un mini componente y un televisor. ¡Aplica términos y condiciones!